Seguimos, seguimos, seguimos bailando Desde Cialos Récord Internacional Con más sentimiento y sabor Tu luna de miel ¡Huefa! Cántalo Anaí Con sentimiento Corazón entristecido Llorarás si me has querido Llorarás si me has amado Ay, corazón entristecido Corazón entristecido Llorarás si me has querido Llorarás si me has amado Ay, corazón entristecido Ay, sí, ay, no Ay, sí, ay, no Ay, sí, ay, no Ay, sí, ay, no Y como dice, como dice Cuando sepas que voy lejos, tú te acordarás de mí Cuando sepas que voy lejos, tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Ay sí, ay no, ay sí, ay no Ay sí, ay no, ay sí, ay no Y cuando esté muy lejos, amor, te acordarás de mis besos, mis caricias Y no habrá nadie quien me reemplace Ay, ay, ay Muévelo, muévelo Así, así Corazón entristecido, llorará si me has querido Llorará si me has amado, ay, corazón entristecido Corazón entristecido, llorará si me has querido Llorará si me has amado, ay, corazón entristecido Ay sí, ay no, ay sí, ay no Ay sí, ay no, ay sí, ay no Cuando sepas que voy lejos, tú te acordarás de mí Cuando sepas que voy lejos, tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Ay sí, ay no, ay sí, ay no Ay sí, ay no, ay sí, ay no Y la gente enamorada, palmitas arriba Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Y sabrás que te he querido, ay, con todo mi corazón Ay sí, ay no, ay sí, ay no Ay sí, ay no, ay sí, ay no Y que siga, que siga, que siga la fiesta, que siga el sabor Desde Fialio, su récord internacional Tu luna de miel Levantado españolito Movidito, movidito El Ecuador es mi país Hay mil honguitos de conocer Allí en la esquina me enamoré Allí en mi pueblo te vi pasar Allí esta noche me casaré El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país Bailando, bailando Y haciendo palmitas Haciendo palmitas Arriba, 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 arriba El Ecuador es mi país Un paraíso muy singular Por sus llanuras muy especial Y su cultura tradicional El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país Hay mil honguitos de conocer Allí en la esquina me enamoré Allí en mi pueblo te vi pasar Allí esta noche me casaré El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país Y este baila con el pañuelito arriba Arriba, arriba, el pañuelito Bien movidito, bien saltadito Como goza la gente alegre Y dándose la vueltita Y marcando el pasito Marcando el pasito Moviendo cadera Moviendo cintura Moviendo cadera Moviendo cintura Así El rico mambo ecuatoriano Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar de parejita Izquierda, derecha Izquierda, derecha De la tierra De la tierra vengo yo a cantar Tierra linda, bella De mi Ecuador Va a bailar el mambo Con mi cholito Va a bailar el mambo Con mi cholito Río, río, bravo Déjame pasar Río, río, bravo Déjame pasar Que esta noche vengo A disfrutar Y que esta noche vengo A festejar Mambo, qué rico mambo Mambo de mi Ecuador Mambo, qué rico mambo Mambo de mi Ecuador Mambo, qué rico mambo Mambo, qué rico mambo Mambo de mi Ecuador Y ese es El bambito ecuatoriano Bambito ecuatoriano De tu luna De miel No, que no Así Así De la tierra vengo yo a cantar Tierra linda, bella De mi Ecuador Va a bailar el mambo Con mi cholito Va a bailar el mambo Con mi cholito Río, río, bravo Déjame pasar Río, río, bravo Déjame pasar Que esta noche vengo A disfrutar Y que esta noche vengo A festejar Mambo, qué rico mambo Mambo de mi Ecuador 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 Y bailando, bailando Y bailando, bailando Esto ya se acaba Suavecito, suavecito Así Cueros, cueros, cueros Ay, qué rico cuero papi Y ya estamos aquí Tu luna En miel En miel Para hacerte bailar y gozar A la gente del Ecuador España Italia Y dando la vueltita Dando la vueltita Como lo gozan En el campo hay una flor En el campo hay una flor Que se llama el chimbalito Que se llama el chimbalito Ay, ay, ay En el campo hay una flor En el campo hay una flor Que se llama el chimbalito Que se llama el chimbalito Ay, ay, ay Y qué linda flor, amor Es para mí Que me importa que no me quieras Que me importa que no me ames Cariños no me han de faltar Amores no me han de faltar Ay, ay, ay Que me importa que no me quieras Que me importa que no me ames Cariños no me han de faltar Amores no me han de faltar Ay, ay, ay Oye corazón No me importa si no estás conmigo Hay otro que me acompaña Escucha esto amor Y la gente enamorada Y la gente enamorada Bailando bien pegadito Bien pegadito Ay, qué rico Cuando yo me voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas Ay, ay, ay Cuando yo me voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas Ay, ay, ay Que me importa que no me quieras, que me importa que no me ames Cariños no me han de faltar, amores no me han de faltar, ay 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 Que me importa que no me quieras, que me importa que no me ames Cariños no me han de faltar, amores no me han de faltar, ay 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 Y las palmitas arriba, 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 arriba Y bien zapateadito, pa, 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 pa Esto se acaba Ajá Moviendo, 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 cadera, al ritmo y sabor Tu luna, también, también Y para que lo goce Todo mi Ecuador Y eso se baila Levantando las manitos Bien zapatito, bien brincadito Ahí en la loma de mi casa está Donde te espero con mucho amor Ahí en la loma de mi casa está Donde te espero con mucho amor